Si mis amigos, aquí estoy con mi hija Lidia entonando una alabanza, ¿cómo se llama Lidia? Fidelidad. Vamos a ver cómo sale, dice. En su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así, el cura en mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que proveer toda mi necesidad, hasta su vida de la mar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de mirar, cada paso en mi andar. No importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo proveeré. Grande Señor, grande Señor, es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. O, tu fidelidad. Si es en mi vida. Si, es en mi vida.